Bienvenidos a nuestro informativo institucional conectados con el valle gracias a la gestión del gobierno departamental la nación le puso el acelerador al dragado del canal de acceso al puerto de buena aventura por otro lado el valle del cauca es líder nacional en ejecución de proyectos con recursos del sistema general de regalías con una positiva noticia cerró la mesa técnica de proyectos de infraestructura priorizados para el valle liderada por la gobernadora clara luz roldán en la que se anunció el destrabe del proyecto del dragado al canal de acceso del puerto de buena aventura se va a hacer por obra pública y eso implica que lo va a adelantar la el envías el cual presentará próximamente el cronograma de todo el proceso se confirma por la ni la decisión de primera instancia y abre las puertas como ya lo decidió el ministerio de transporte a ni envías a desarrollar una obra pública ya no app para estructurar lo que será un dragado que permita llegar en el puerto a un calado superior a los 16 metros con este importante proyecto se garantizará que el puerto de buena aventura siga siendo el más grande e importante de todo el país mejorando así la competitividad de todo el valle del cauca volvimos a ser los mejores ejecutores de recursos del sistema general de regalías durante el tercer trimestre del 2022 logramos el primer puesto entre departamentos categoría 1 en el índice de gestión de proyectos de regalías con este mensaje la gobernadora clara luz roldán anunció en su cuenta de twitter el sitial de honor que ocupa a nivel nacional el departamento en materia de ejecución de proyectos con recursos de regalías ocupando el primer lugar con una valoración del 81 4 sobre 100 esto a medición se hace en el tercer trimestre del año 2022 en aproximadamente 16 proyectos que se logran ejecutar esta noticia es muy positiva para el valle del cauca porque superamos y estamos liderando y pasando por encima de otros departamentos como el departamento de antioquia como el departamento de cundinamarca y como el departamento del atlántico entre otros este logro se traduce en que el gobierno del valle ha logrado priorizar de manera asertiva las necesidades más sentidas de la comunidad planificando y avanzando efectivamente en la ejecución de los recursos para beneficiar a la ciudadanía proyectos como el plan de alimentación escolar proyectos como transporte rural para todo para las instituciones y las necesidades educativas dispersas de la zona rural de los municipios la ampliación de la avenida alameda en el municipio de buga el mejoramiento de vías rurales de varios municipios en el departamento del valle del cauca la magia del valle del cauca sus atractivos turísticos y lo mejor de su cultura llegaron hasta madrid españa para participar de la feria internacional de turismo fitur 2023 y mostrarle al mundo el potencial turístico y cultural del departamento la expectativa que tenemos en esta feria es tener relacionamiento internacional teniendo también oportunidades de negocio y por supuesto una meta que nos ha puesto nuestra gobernadora a superar los 7 millones de turistas este año la importancia radica en varios objetivos la primera la visibilidad como región en este tipo de espacios para que tengamos el relacionamiento también con entidades internacionales también la generación de oportunidades de negocio con nuestros empresarios para poder atraer inversión y atraer turismo y mejorar las cifras que impacten positivamente la gestión de nuestra secretaria para la secretaria de cultura para nuestros artistas poder visibilizar en este gran espacio internacional poder mostrarle al mundo que nuestro valle del cauca nuestro pacífico colombiano además de sus lugares mágicos tiene cultura entonces vamos a estar acompañados por artistas salta pacífico vamos a tener marimba vamos a tener una mezcla de toda la cultura de nuestro pacífico colombiano esta vitrina internacional para el sector turístico y cultural del valle del cauca es un espacio fundamental para continuar fortaleciendo la economía del departamento con la llegada de visitantes internacionales con la participación de más de 100 comunicadores y periodistas vallecaucanos el gobierno departamental resolvió las dudas de los interesados en participar en la convocatoria valle medios que otorgará insumos como equipos de vídeo fotografía y audio para mejorar sus condiciones de trabajo la emisora le tiene que dar a usted una certificación de que usted efectivamente tiene un espacio en esa emisora y para los que tienen medios digitales es lo mismo para participar es necesario contar con un medio de comunicación fundado hace más de tres años que esté activo actualmente y que opere en el valle del cauca las personas interesadas en recibir asesoría personalizada podrán escribir al correo electrónico valle incali arroa valle del cauca punto got punto ceo para inscribirse en la convocatoria que cierra este 30 de enero debe ingresar al enlace sigesi punto valle del cauca punto got punto ceo slash valle inc guión medios de comunicación guión 2022 valle siempre adelante andalucía argelia cartago ulloa versalles yotoco bugalagrande jamundí ginebra sevilla río frío toro la baila camina peguemos para sus parques las plazas principales de 13 municipios de nuestro valle del cauca están siendo renovadas reconozcamos su magia valle destino de encanto gobernación del valle del cauca valle invencible nos despedimos de nuestra emisión central y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como arroba go valle y a través de nuestra página web que aparece aquí en pantalla feliz tarde